Ayer lunes se dio el pistoletazo de salida a las actividades que componen la sección vida del Festival Far de Lej. Lo hizo con un taller infantil de diseño de imanes para la nevera y una cata de chocolate. Esta tarde el programa continuará, en este caso con un taller de decoración de capazos, una actividad que se desarrollará a partir de las 7 de la tarde y que correrá a cargo de Susana Santa Eulalia. Una hora después, a partir de las 8, tendrá lugar una degustación de quesos que ya ha completado su aforo, pero que seguro deleitará a los asistentes con las distintas variedades de quesos manchegos, en esta ocasión regados con caldos riojanos. Ya mañana, miércoles 29 de junio, las actividades se centrarán en una cata de vino y una visita a las bodegas Faustino Rivero a partir de las 7 de la tarde y una cata de cerveza a las 8. Mientras que el jueves, un taller de tote bag y la proyección de corto sobre vino y gastronomía Win 5 Festival serán las citas protagonistas de la jornada, una intensa programación que durante estos días se podrá disfrutar en Arnedo y sus alrededores gracias a este festival que cada año sorprende e innova en sus días previos al plato fuerte musical del fin de semana.